Cayetano, móntate, abre la puerta, móntate. No. Yo ya me he montado con uno, yo ya me he montado con uno. En este caso los toros los voy a ver desde la barrera. ¿Desde la barrera? ¿No te arregles? Dentro de un coche. Oye, que te digo que sí, ¿eh? No, porque estos hombres tienen la cabecita muy bien fuera del coche. Dentro también, porque para esto hay que tenerla también muy bien puesta. Pero, en fin, que yo prefiero verlos desde fuera, que me gusta más. Bueno, José Mulero Peña, presidente del club automovilista de Lorca. ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿todo? Todo bien. ¿El coche lo has dejado bien aparcado? Mira que luego te lo levanta la grúa. No, 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 está bien aparcado. Está bien, ¿no? Sin problema. Pedro Zamora, coordinador de los rallies de tierra, encargado de todo este espectáculo que se va a vivir este fin de semana, ¿no? Sábado y domingo, primer rally tierras altas de Lorca. Me decía Cayetano Montiel, bueno, primer rally de tierra, ya ha habido más de uno antes, pero bueno, que ahora sí. Sí, sí. Se hace bien de ahora. De los últimos diez años, el primero. Sí, hombre, de la era moderna, ¿no? Sí, sí. Del Automóvil Club de Lorca, pues el primero y con buenas perspectivas, ¿no? Vaya figuras que vamos a tener. Bueno, sí, yo creo que hemos conseguido lo que no pensábamos que podíamos llegar a alcanzar y es tener a un piloto mineralista en Lorca. Fíjate. Y varios dacarianos que vienen en la modalidad de todo terreno. Por tanto, contentísimos. Tener aquí a Albert Llovera o tener a José Antonio Hinojo, Emilio Viude o José Zaragoza, que son pilotos del Dakar, es increíble, es increíble. Un esfuerzo, Pepe, que se está viendo recompensado también por la gran cantidad de aficionados que luego van a ver las carreras. Y sobre todo esta que también la estáis preparando con mucho cariño porque el año que viene hay nacional aquí en Lorca o esa es vuestra intención, ¿eh? Esa es la intención, la verdad que sí. La intención es que esta carrera salga bien, que salga toda la organización perfecta como hasta el momento la llevamos. Y para el año que viene, pues con esto de que Lorca es ciudad europea del deporte, pues queremos traer una prueba internacional a Lorca. Bueno, yo creo que Pedro Zamora mejor. Preséntanos al siguiente protagonista, tú que lo conoces bien, los has nombrado anteriormente. ¿Qué nos puedes decir de Albert Llovera? Pues bueno, Albert Llovera yo realmente lo conocí en el año 2006, siguiendo el Nacional de Tierra y en el 2008 tuve la suerte de coincidir con él en Lanzarote y hacer una presentación en directo en la televisión canaria y es una persona excepcional. Como persona, como deportista, pues imaginaros, una persona que ha corrido desde pruebas del mundial hasta el nacional, ha hecho un año en el Dakar y es minusválido, es decir, que él era deportista de élite con su selección y corría, o sea, corría y esquiaba, era esquiador de élite en una prueba del mundial, quedó minusválido y corre con un coche adaptado. Albert Llovera, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Albert Llovera en directo desde Andorra, está aquí ahora mismo en directo en Copelorca. Albert Llovera, yo, es mi obligación, estoy aquí detrás de este micrófono y por el hecho de que estés aquí el próximo fin de semana, yo creo, y le estoy viendo la cara a los dos protagonistas que tengo aquí al lado, gracias, ¿eh? Por estar aquí y por apoyar este rally, ¿eh? Bueno, yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? Sobre todo, pues, tenéis un equipo humano aquí trabajando para montar el rally muy bueno y que hace, pues, un montón de años que nos hace la prueba en Lorca, yo nunca he corrido, además, y, bueno, pues, un poco al lado de toda la población de Lorca por todo lo que pasó y todo, y el grupo, pues, Andisport que está detrás, pues, todo es un conjunto y hay que hacer cosas de estas, ¿no? Que todo el mundo somos humanos y un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Oye, una pregunta, Albert, que por lo menos yo tengo curiosidad, ¿por qué automovilismo? ¿Por qué un coche después de tu grave accidente? Bueno, pues, tiene bastante relación, yo lo explico mucho en las conferencias que hago, porque es una de las preguntas que me hacen, ¿no? Yo vengo del mundo del esquí, estuve en los Juegos Olímpicos, he competido en la Copa del Mundo, en los campeonatos del mundo también, y después de tener, pues, el accidente en el descenso en Sarajevo, pues, yo creo que el paso en el automovilismo, cuando llevaba, pues, un año y medio, una cosa así, después del accidente, que empecé a conducir muchísimo, que le doy gracias a mi madre, porque me llevaba a todos los curanderos del mundo, y, pues, así, hice un montón de kilómetros. Y, bueno, pues, me di cuenta de que... que me ha conducido muy rápido, y empecé a trabajar para tener la licencia, que fue, pues, como un vía crucis durante un año y medio, porque la gente con discapacidad no compite nunca en ninguna especialidad con la gente que no tiene discapacidad, normales, podríamos decir, entre comillas, y cuando me dieron la licencia, pues, empecé a correr lento. Entonces, la relación que hay entre el mundo del motor y el esquí es muy grande. En un esquí, pues, vas sobre los esquís o las tablas, en el coche vas, pues, vas sobre los neumáticos, las suspensiones en el coche podrían ser nuestras rodillas, pues, esquiando, que son las que absorben, la visión siempre va muy adelante, nunca va a la primera curva, sino que va a dos curvas adelante, y escuchando al copiloto y en esquí, pues, siempre vas con la vista, no en esa curva, sino en la siguiente o en la otra, ¿no? O sea, vas de anticipación. Si derrapas más esquiando, también perdes tiempo, si derrapas más en el coche, pues, también... O sea, la... el trabajo es muy similar, ¿no? Pepe Mulero, cuéntanos un poquito las características del rally, cuéntanos un poquito las zonas donde la gente debe de estar para seguir de cerca la prueba, cuéntanos. Bueno, la prueba, la prólogo la hacemos en la zona de la cartera de la zarzadilla de Rototana, ahí hay un bucle por detrás de la fábrica de la planta de burines, ¿no? De basuras y burines, y hay un bucle ahí de... la prólogo es de 10 kilómetros, pero el acceso al público no es muy bueno, pero bueno, al principio y al final tenemos unos accesos que se puede ver bastante bien en la prueba. Luego, el domingo, tenemos el... la carrera empieza el domingo a las 8 de la mañana aproximadamente en la pedanía de Avilés. Se hacen primero los turismos, que hacen 25 kilómetros de tramo, ahí terminan los turismos, con los 25 kilómetros, las dos pasadas, ahí sí hay unos buenos accesos para ver la carrera en varios puntos, que esta tarde, noche o mañana por la mañana se publicarán en la página web del Automóvil Club de Lorca, los puntos donde se puede ver, aparte con los... con las coordenadas GPS para ir al sitio perfecto, sin ningún problema. Pero Zamora, ¿qué características tiene este rally? Tú que eres quizás el más experto, bueno, junto con él, pero el que más entiendes de este tipo de rallies. Bueno, yo creo que es una prueba para piloto, porque tiene zonas técnicas, zonas rápidas, creo que va a estar muy bien y creo que el piloto va a disfrutar. Conociendo un poco la conducción de Albert, el público va a disfrutar segurísimo. Hay zonas muy rápidas, seguidas de lentas, donde el coche hay que colocarlo para entrar en la curva y de eso Albert sabe mucho. Y creo que Albert aquí, salvo que el coche rompa, tiene muchas posibilidades de ganar y de disfrutar. Al final del rally hablaremos, porque siempre hay quien se queja, oye, el tramo tal, se han arreglado los caminos, los caminos de la última lluvia estaban un poco perjudicados y se han arreglado para que estén perfectos. Los 25 kilómetros de la especial del domingo están que parecen una autovía. Albert Llovera, ¿cómo afrontas tú este rally? Bueno, pues no sé, yo todas las carreras, pues más o menos me las tuve igual, me dedico a esto, también tengo una ortopedia, pero ya hago conferencias y todo, pero bueno, me gusta siempre luchar para estar lo más arriba posible y si las carreteras, pues bueno, por lo que estoy escuchando, de que están bien y que son bonitas y son medio rápidas, ya me está bien, entonces ya me adapto bastante al terreno, o sea, que no soy una persona que quiera algo en concreto, como más rápido, pues mejor, porque aunque al conducir solamente con las manos, pues como menos trabajo tenga en enroscar el volante, pues mucho mejor, porque así tengo más tiempo en acelerar, pero simplemente esto, divertirme sobre todo y pasarlo bien con la gente y hacerla disfrutar, que a mí, pues lo de a veces perder el tiempo, pero derrapar, me encanta muchísimo. Por cierto, que un hombre de tu calidad, de tus características, bueno, pues estar en un rally de tierra, que bueno, pues por el momento quizás no sea tan importante como todas las pruebas que tú has corrido, ¿esto significa que viene menos motivado, que aprieta menos el acelerador o vamos a ver de verdad espectáculo con Albert? No, 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 vamos a ver espectáculo igual, no, porque para mí, pues primero de todo, es un honor de que hayáis pensado en mí y poder disfrutar de un rally de estos, pues no se me caen los anillos para nada, la siguiente semana corro una carrera del catalán, o sea que me da igual casi si es del mundial o si es del catalán o si es del andaluz o del Murcia, o sea que lo importante es poder correr, mantener un ritmo siempre elevado de competición para que pues cuando lleguen las citas importantes pues de poder estar lo máximo de forma posible. Oye, ¿y tu coche? ¿qué coche? Nosotros que no entendemos mucho de coche, ¿qué coche llevas para poder localizarte? Bueno, el coche es un punto, es un Abarth, es un Fiat y ya lo veréis, es como el de calle, hace un palmo más por cada lado porque está muy bonito y es un 4 ruedas motrices con unos 265 caballos y lo que sí que os va a gustar muchísimo pues es el sonido, ya veréis que todos los coches son turbo y el mío es atmosférico, con lo cual parece una moto de gran premio porque va todo el rato a 9.000 vueltas en vez de 4.000 o 5.000 que van los Mitsubishi o los Subaru, el Abarth, trabaja a 9.000 vueltas y es un poco más dificultoso de trabajar en la tierra porque para llevarlo siempre muy alto de vueltas pero bueno, yo creo que las sensaciones que me da no las cambio por ningún coche con turbo, es realmente un coche de carreras y bueno, está hecho y pensado y desarrollado solamente para competir. Cayetano, te garantizo que lo que dice Albert es cierto. Sí, no, no, yo no tengo ninguna duda pero en fin, desde el novato, desde el neófito que no está muy ducho en la materia por eso, por los que estemos ahí en la cuneta viendo la carrera por hacer una composición del lugar, ¿no?, de lo que estamos viendo. Yo, para mí, Albert, desde que lo vi correr con el punto, es mi ídolo, o sea, es mi ídolo. A mí se me pone, lo veo venir, se me ponen los pelos de punta y hasta que no pasan 10 kilómetros no se me bajan los vellos. Es impresionante. Bueno, la verdad es que conducir con las manos está bien el primer impresionado de lo que hago también. Sí, porque hay que recordar, hay que recordar, en fin, la dificultad que tú tienes porque todo lo tienes que llevar en el volante, ¿no? Sí, 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 lo llevo todo en el volante. O sea, que tienes que frenar también dándole un botón. Bueno, yo no me monto contigo, ¿eh? Le doy a unas palancas, le doy a unas palancas, ¿no? Ya, 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 hombre. cuando abras la puerta del coche pues te das cuenta de, bueno, en las carreras del mundial los japoneses se dejan el carrete de fotos. Es porque, claro, no soy un piloto convencional y pues no sé, la gente pues le da mucho más rollo, ¿no? Y además pues los tiempos están allí y encima pues a veces protestamos por cualquier cosa y te das cuenta de que la gente con discapacidad pues desarrolla un séptimo sentido para intentar estar lo más arriba posible, ya lo veréis. Bueno, Albert, una cosita, a los que nos están escuchando ahora a través de la radio, también de internet, que nos van a poder seguir a través de Facebook, de Twitter y de YouTube, ¿qué le dirías para que vayan este fin de semana a verte y ya para ver y contemplar lo que es una prueba de rally aquí en Lorca? Pues nada, aprovechar por primera vez en los últimos, no sé si son ocho o diez años de que no teníais una prueba en Lorca, que antes era una prueba famosísima donde empezaba el calendario del Nacional de Tierra y que hay que trabajarlo bien porque el año que viene pues tenéis muchísimo trabajo en vuestra ciudad para mantener esto del deporte en el 2013, ¿no? Será y es un acto muy bueno, muy bonito, muy divertido y que la gente puede disfrutar con toda la familia de un fin de semana brutal, ¿no? No tenía duda de que iba a salir bien, no tengo duda de que el próximo año va a salir mejor, pero ahora me cabe menos duda todavía viendo la cara de Pepe y de Pedro que por lo menos con las palabras que habéis recibido esto por lo menos un aliento y aire fresco ha entrado en vosotros y vais a decir vamos, va a quedar de lujo. Quiero agradecer desde aquí que Albert ha apoyado este evento y sinceramente el 90% de la culpa la tiene el presidente del club, Pepe Müller, el otro día yo, porque el club no tenía claro que aceptase ahí esta invitación porque, claro, un piloto de élite, venir a Lorca, las dificultades que contrae, el desplazamiento de un equipo, los mecánicos, el manager, yo entiendo siempre la situación porque yo corrió en Nacional en el 2008 coincidí con él en Lanzarote como he dicho antes y lo pasé muy bien en la presentación que se hizo en Televisión Canaria en directo que nos cortaron a media Albert hizo un caballito con la silla de ruedas y el presentador se quedó clavado en el suelo y bueno, y estuvo muy bien y nada, que cuando llegue aquí le daremos un fuerte abrazo y lo esperamos con las manos abiertas. Está claro. Bueno Albert, esperamos que lo pases bien en Lorca, que disfrutes como vamos a disfrutar nosotros de verte conducir. Muy bien, muchísimas gracias, esperamos ya vernos a partir de mañana por la noche. Muy bien, muy bien. Bueno pues Albert Llovera, que un placer el haberte tenido aquí en Copelorca y un placer el que seas aquí el próximo fin de semana en la ciudad. Un saludo hombre. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, adiós. Bueno pues ahí está Albert Llovera, Cayetano, ya para finalizar con los protagonistas que tenemos aquí. ¿Inscritos? ¿Cuántos van? Pues tenemos ahora mismo 24 inscritos. ¿Lorquinos a destacar? Sí, Lorquinos, José Miguel García y con el corriendo con el club, tres pilotos más, uno de Lorca pero que tiene licencia andaluza que es José González que corre con un Mitsubishi en la categoría de todoterreno, Francia Hernández con un Mitsubishi Evo 9 para la categoría de rally de tierra y Roberto Suárez con un Golf GTI. ¿Y Zamora no? Zamora no, Zamora va a salir ¿Y Mulero tampoco? Ah, Cayetano, esto ya no es lo que... No, pues es que no pueden, si corren no organizan y si organizan no corren. ¿Cuánta gente en la organización, Pepe? Pues la organización parece mentira pero sobre 100 personas fácil, ¿eh? Fíjate, todo lo que tenéis que mover, ¿no? Para una prueba de este tipo. Llevamos dos semanas que nuestras señoras si salimos de esta nos van a poner un monumento. No vais a salir de la otra. No, de la otra, seguro que no. Pero eso lo decís siempre, es lo que ya estáis pensando en la siguiente. Llegando todos los días a la una de la mañana de la oficina. Sí, sí. Después de trabajar te quedas en la oficina a hacer cosas, papeles, fotocopias, preparar reglamentos, preparar rockbook, bueno, un trabajo impresionante. Para los noveles el rockbook es el libro de ruta que sigue cualquier piloto para recorrer el tramo. Sí. Los pilotos de tierra entrenan los tramos pero los pilotos de todo terreno no. Llevan un rockbook y con el rockbook... Yo pensaba que era una bebida energética eso. A mí me dio un rockbook eso. Y me dijo, ¿te lo has traído? Cuando me monté con él y dije yo, ¿eso qué? ¿Te lo has visto ahí? No, no, dice, hombre, ahora como quieres yo que... Te he visto muy favorecido con el mono rojo. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Hombre, ahí está. Tú cantabas en la ruta, ¿no? Mike, yo iba agarrado ahí como podía, lo que podía agarrarme y mira que había poca cosa ahí para agarrarse. Lo veía cada vez más blanco. Sí, ¿verdad? Pepe, que muchísimas gracias, hombre, por estar con nosotros aquí en Copelorca. A vosotros por invitarnos. Pedro Zamora, que enhorabuena por ese trabajo que se está haciendo, ¿eh? Y que seguro que va a dar sus frutos. Gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio de motor.